Bien, para mantener la fecha de actualización, ¿vale? Es decir, para mantener una información, es decir, cuándo es la última vez que se ha actualizado la información del dashboard, es muy simple, ¿vale? Lo que tienes que hacer es ir al Power Query, ¿vale? Mirad que aquí estoy todo en blanco, ¿vale? Con un proyecto nuevo. Y vamos a crear aquí una consulta nueva en blanco, ¿vale? Una consulta en blanco, ¿vale? El plan Query este de aquí. Y vamos a abrir el editor avanzado, ¿vale? Y en el editor avanzado vamos a utilizar el lenguaje M, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer es eliminar esto y copiar esto que te paso o que tienes en adjunto, ¿vale? Aquí lo único que está haciendo es solamente para explicarte, ¿vale? Es decir, por un lado esta instrucción de aquí, ¿vale? Lo que dice el sistema es deja lo que tengas dentro, ¿vale? Le está diciendo deja lo que tengas dentro en esta variable, ¿vale? Es lo que está haciendo el lenguaje M, ¿vale? Simplemente para explicarte, para que tengas un poco de conocimiento en cuanto a esto. Y aquí lo único que hace es, mira, coge la fecha de hoy. ¿Veis? Como aquí coge la fecha de hoy de la zona de horaria donde estés, etc. ¿Vale? Coge la fecha del sistema simplemente y eso lo convierte en una tabla, ¿veis? Convierte en tabla. Le dice en la tabla, en una tabla, que el fecha hora, esto que tengo aquí, ¿vale? Es esa información, conviértela en una tabla. Y luego renombra la columna, ¿vale? Es decir, en la tabla Rename Column, que es una instrucción. ¿Veis? Le dice convierte la tabla, que es esta de aquí, esta variable, utiliza la tabla que le está diciendo, ¿vale? Donde Column 1 la vas a llamar como última actualización, ¿vale? Y luego le pone el tipo a ese dato, que es el tipo fecha en este caso. Entonces, la tabla la transforma en una columna tipo, que será el tipo fecha. ¿Veis? O sea, muy simple lo que está haciendo. ¿Vale? O sea, lo está haciendo en manual, ¿vale? Lo que podríamos hacer, perdón, lo está haciendo en lenguaje, M en este caso, lo que podríamos hacer manualmente. Ahora te enseño esa instrucción. Toda esa instrucción que he pegado ahora mismo allí, podría ser, por ejemplo, venir aquí, ¿no? Crear una tabla. ¿Veis? Ahora lo estoy haciendo de una forma manual, ¿no? Es decir, ¿veis? Aquí, creamos la tabla, le pongo un nombre a la tabla, ¿vale? Nombre tabla. Guárdame esto, ¿veis? Le dice que sí. Se va a crear aquí una tabla, ¿vale? Después de crear la tabla, le voy a renombrar la columna, ¿vale? ¿Veis todos los pasos que estoy haciendo? ¿Veis? Aquí la columna 1 le estoy diciendo nombre columna. ¿Veis? Y luego le digo que cambio el tipo y se lo cambio a tipo fecha. ¿Veis lo que estoy haciendo? Es lo que he hecho aquí. Es lo que tiene este lenguaje aquí, en el Advance. Por detrás, ¿vale? Power BI lo que está haciendo por detrás es estas instrucciones. Cada vez que yo hago aquí, selecciono esto, le renombro, tal o que sea, está haciendo cada una de estas líneas, ¿vale? Simplemente para explicarte eso. ¿Vale? Entonces, ahora, como ya sabes lo que está haciendo ese lenguaje, simplemente voy a eliminar esta. Y a esta tabla donde tengo la fecha actual, ¿vale? Donde tengo la fecha actual, le voy a cambiar aquí y le pongo última actualización, ¿vale? Para yo saber que aquí es donde tengo mi... En esta tabla es donde tengo la información de la última actualización. ¿Vale? Entonces, ahora lo que hago es... Me voy... Cierro, ¿vale? Simplemente porque lo único que quiero es eso, es la fecha de la última actualización. Aquí voy a tener una tabla, ¿vale? Y luego, simplemente, en el dashboard, donde estoy trabajando, lo único que necesito es una tarjeta. En cualquier lugar, ¿vale? Del dashboard, cojo una tarjeta y voy a utilizar esa tarjeta para mostrar esa información. ¿Vale? Entonces, ahí, en esa tarjeta, ¿veis? Aquí ya tengo la tarjeta y aquí le digo que ponga esta información. Entonces, aquí si ves, mira, la fecha es del 3 del 11 a las 8 y 54, ¿vale? Si cojo aquí mi reloj, ¿veis cómo es? 3 y 54 con 57 y aquí el segundero va avanzando. Aquí no va avanzando porque esta es la última vez que se actualizó la información, ¿vale? Esta es la última vez que se actualizó. Si la actualizo ahora, mira lo que pasa. Mira, voy aquí a refrescar. Si lo actualizo, esto se tiene que poner en 55. Mira, se está actualizando. ¿Veis? 55 con 17. Entonces, eso pasaría en el momento de que si tú lo actualizas mañana, lo actualizas cada día o cada mes o la fecha que lo actualices. Eso es lo que pasaría. O sea, cada vez que se actualiza, aparecería aquí la fecha y el horario. Yo lo dejaría con hora, ¿vale? Tú puedes aquí, obviamente, quitarle la hora, lo que tú consideres necesario mostrar. Yo lo dejaría así porque si tienes actualizaciones en diferentes horas, ¿vale? Pues te ayuda. Lo voy a hacer otra vez más, ¿vale? Mira, son las 8 y 56 y son las 55 aquí. Lo actualizo. Muestro otra vez el reloj solamente para mostrar, ¿vale? El reloj sigue andando. Aquí se está actualizando. Y ya lo tienes. ¿Vale? 56 con 20. ¿Vale? Y así aparecería cada vez que refrescara. ¿Vale? Cada vez que actualizásemos la información, aparecería la fecha actualizada. ¿Vale? Y esto ya lo pondríamos en cualquier... Yo, sobre todo, lo uso en las esquinas, ¿no? O debajo del nombre. ¿Vale? Aquí ya le puedes dar un formato, el que queramos aquí. ¿Vale? Con la tarjeta, le quitas el fondo. Lo que fuese. ¿Vale? La categoría. Le puedo quitar la categoría. Y aquí lo pongo donde yo considere necesario. Por ejemplo, la categoría lo puedo dejar. Ya que me va a hacer falta mostrar. Vamos a hacer el label, por ejemplo, más pequeño que esté en 20. ¿Vale? Para mostrar esto de aquí. Aquí ves como me pone Earlier, última actualización. Esto es porque a la final aquí el sistema, al ser una tabla, una columna, el sistema tiene las opciones... Simplemente tiene estas cuatro opciones. Donde me deja Earlier, Lastest, ¿vale? Lastest, el Count, ¿vale? El Distinct Count o el Count. Entonces, en este caso, simplemente pues renómbralo aquí. No pasa nada. ¿Vale? Deja la instrucción como está, pero aquí tú renombras para que no aparezca Earlier List. Aunque aquí sabemos que está con el Earlier List, ¿vale? Y ya lo tendrías. Entonces, así la persona o la empresa o el usuario que está utilizando el dashboard sabe la última hora de actualización de la información. También lo tendrías. Yoiero al municipio. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.